¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer unas esferas de chocolate navideñas para colgarlas en nuestro arbolito. ¿Pero con qué creen? ¡Con chocolate! Y van a ser sorpresa. ¡Comenzamos! Para realizar estas esferas, ocupamos matizadores y diamantina del color de su preferencia. A mí estas me las mandó Magikraft y me encantan. Una taza de chocolate. Voy a ocupar a ver cuántas esferas me salen. Y voy a utilizar de este chocolate. Este chocolate es bien económico. Cuesta $48 pesos. Es medio kilo. Vamos a ver cuántas nos salen con esta cantidad. Vamos a ocupar un poquitito nada más de fondant. Y pinceles. Yo me encontré estos moldes redonditos que son de esta marca. Vamos a ver qué tal salen, si se los puedo recomendar al terminar lo que es nuestro video. Vamos a derretir nuestro chocolate, ya sea a baño María o como yo, que lo pongo en el microondas por intervalos de 10 segundos hasta que esté totalmente derretido mi chocolate. Voy a poner al microondas mi chocolate, le voy a dar 10 segundos y voy a estar poniéndolo cada 10 segundos. Y le voy a batir un poquito para irlo moviendo hasta que esté como yo no necesito. Lo fui delitiendo por partes. Ahorita está muy frío aquí, así que se enfría muy rápido. Le vamos a poner una cucharita. Con la misma cuchara se lo vamos a extender porque quiero que quede grueso. Porque lo podemos hacer nada más ladeándolo y que se cubra totalmente. Pero como yo quiero que queden gruesas mis esferas, la estoy haciendo con la cuchara. Lo que sí vi es que con el chocolate que es de la misma marca, pero blanco, se derrite mucho más fácil en el horno de microondas que el color rojo. ¿Por qué? No tengo idea. Pero de eso me di cuenta. Lo dejo orear unos segundos y le vuelvo a pasar del fondo hacia los lados. Porque quiero que quede más gruesa. Lo vamos a dejar que enfríe ya sea a temperatura ambiente. Si su lugar es un poco caluroso, lo meten un poquito, unos dos minutos, tres minutos al refrigerador y está listo. Es muy fácil desmoldarlo con este tipo de moldes, chequen. Me gusta como queda el color rojo, yo creo que voy a probar poniéndolo a baño maría para poder utilizarlo porque la verdad me gusta mucho como queda. Tiene un brillo muy bonito este chocolate, chequen. Vean qué bonito. Brilla muy padre. Y quedaron del grueso que yo quería. Vamos a dejar que enfríen las de chocolate. Vamos a hacer lo que es la parte de arriba de nuestra esfera con fondant. Vamos a agarrar una bolita y le vamos a poner del SMC para que se endurezca más rápido al secar. Recuerden que el SMC nos da elasticidad pero también hace que seque más rápido, que se endure más nuestro foamy. Vamos a hacer una bolita y vamos a presionar poquito y con un cuchillo de plástico o del que ustedes tengan vamos a cortar rayitas bien, bien pegaditas para que se vean así como que muy marcadas. Lo pueden hacer más chiquito, más grande, como ustedes quieran, ¿verdad? Ahora, ¿checan? ¿Sí se ven? Espero que sí. Y con otro pedacito vamos a hacer lo que sería la parte donde va colgada. No lo vamos a hacer así como que muy delgadito si lo queremos colgar en el árbol, ¿verdad? Si no, pues lo podemos hacer más delgadito. Lo agarramos, juntamos, ¿checan? Y vamos a pegarlo con nuestro pegamento para fondant, que ya hicimos, ¿verdad? Que ya les pasé el video de cómo hacerlo, pero también lo pueden comprar ya hecho, pero le sale un poco más caro, ¿verdad? Un mucho. Y lo vamos a pegar. Y lo vamos a dejar secar para que se lo podamos poner a nuestras esferas por espacio de unas tres horas, más o menos. Vamos a poner en la estufa un comal, o si tienen ustedes alguna planchita, pero yo prefiero hacerlo en el comal porque las planchas como que son muy calientes. Recuerden que debe de quedar bien gruesas, sobre todo esta área, porque como la ponemos ahí en la lumbre debe de aguantar. Le vamos a poner un regalito que es un smoker. La plancha debe estar calientita. Ahora la ponemos y vamos a ponerla justo una encima del agua, que queden bien parejitas para que nos quede nuestra esfera. Para decorar lo que es nuestras esferas, aquí yo ya pinté la parte de arriba, solamente le puse unas gotitas, si tienen un gotero mejor para que no desperdicien alcohol. Es alcohol comestible, lo encuentran donde venden todo lo de repostería. Y voy a usar un matizador color oro de Magic Craft, son buenísimos, se los recomiendo mucho. Le van a poner poquito y unas dos gotitas de lo que es este alcohol, dos o tres gotitas. Lo baten muy bien y con eso y un pincel lo pintan de dorado. Yo también hice estrellitas. Estrellitas, checan, con esta pueden hacer estrellitas de fondant, vienen en tres tamaños, están súper económicos. Y los dejan secar. Vamos a utilizar glicerina comestible, chequen. Sale muy buena, no es cara y les rinde muchísimo. Le vamos a poner a nuestra esfera. No le vamos a poner mucha, sino simplemente para que nos sirva como pegamento para poderle dar el terminado espejo con diamantina. Comestible. Todo lo que estamos haciendo aquí es comestible. Los productos de Magic Craft los pueden encontrar en la Ciudad de México y también se los envían vía internet, ¿verdad? En el Facebook o en las tiendas también de repostería tienen estos, los moldes, tienen estematizadores, diamantina. Ustedes le ponen y le quitan el exceso, ¿ok? Con una capita que le pongan es suficiente a toda lo que es nuestra esfera. Yo lo hago bien gruesa de aquí para que a la hora de desmoldar me quede bien y a la hora de ponerlo, pues, a calentar para pegarlo también no se me quede. Entonces aquí vamos a quitar el exceso para que no nos quede mucha glicerina. Si se fijan, quedan como gotitas. Entonces le voy a quitar el exceso, ¿ok? Esta la vamos a hacer en color rojo con diamantina. Checan, color rojo. Está hermosa. Les recomiendo que cada color lo hagan en diferente plato para que no se les pinte, ¿verdad? Y le vamos a echar como lluvia primero. Y en un plato para lo que les caiga, ¿verdad? Lo puedan recoger y no se eche a perder. Y luego vamos a, en círculo, y si se fijan, cómo va quedando como espejo. Se ve precioso, la verdad. Me encanta hacer esto. Y a ustedes también les va a encantar porque la verdad se ve divino. Recuerden primero ponerlo como lluvia y luego ya ahora sí le tallan así despacito como en círculo para que quede así bien, bien cubierto todo lo que es nuestra espejo. Les recomiendo que si la pueden poner un ratito, unos, ¿qué serán? Unos cinco minutos en el refrigerador antes de decorarla. Si hace mucho calor en su ciudad. Porque a veces con el mismo calor de nuestros dedos la podemos perforar si no la hicimos muy gruesa. ¿Sí? ¿Sí? Al momento de que lo hacen en círculo, da ese terminado espejo precioso. Y alrededor, vamos a ponerle un poquito de glicerina alrededor, así como pinceladas nada más. Y le vamos a poner como lluvia lo que es nuestra diamantina color plata. Chequen que bonito se ve. Pueden esparcirla como a ustedes más les guste. Yo lo puse como una lluvia. Y en medio le voy a pegar con lo que se va a colgar con pegamento comestible que ya hicimos. Por favor chequen el video, se lo dejo en la parte de arriba. Yo lo vacié en estos botecitos que antes compraba yo, ¿verdad? Pero ahora ya no compro, ahorro muchísimo en pegamento. Le voy a poner poquito, cualquier cosa. No le vayan a poner mucho, no ocupa mucho. Y vamos a ponerle... Chequen que bonito. Vamos a dejar que seque perfectamente, que se pegue bien a nuestra esfera para que puedan ustedes colgarla o ponerla en un plato en decoración. Les va a quedar espectacular. Si les queremos poner estrellitas, también le pueden pegar estrellitas. Es la imaginación de ustedes. Ahora sí, vamos a ver cómo quedaron. Como ven, ya quedaron listas nuestras esferas y se ven espectaculares. No olviden suscribirse a mi canal, visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. ¡Hasta pronto! ¡Bye! Quedaron lindos, ¿verdad? 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 Gracias.